Son 69 años de existencia y darle servicio educativo a la región. Empezar hace 69 años en el subsuelo de la escuela normal, con 13 alumnas en ese momento, y ahora seguir dándole una educación técnica de calidad a la región, que es tan importante la educación técnica para los jóvenes hoy en día. ¿De cuánto es la matrícula actual de la escuela? Se calcula alrededor de 400 chicos en ambos turnos, y nosotros tenemos tres orientaciones. Industria del vestir, que fue la que originó la escuela, después administración de empresa, y gastronomía, que fue la última en crearse en el año 2014. Bueno chicos, ustedes son del tacer de gastronomía. Sí. Acá, pollo a la mostaza, bueno, me dijeron que era la comida favorita del almirante. ¿Cómo prepara un buen pollo a la mostaza? Primero dos. Primer paso, ¿qué es? Tener todo preparado, cortar la cebolla, el pollo, la papa. Ah, se va a papa también. Sí, y hacer la crema de mostaza. Empezamos a las 9 y cuarto con todo desde cero, y fijándose que son las 10 y cuarto, en menos de una hora salió todo, desde el armado hasta la impresión que hicieron de la receta y de la historia que ya habrán contado del chocolate y del pollo. Gracias. 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 Gracias.